Sientes que es un lugar en el que estás más conectado con, más conectada con la naturaleza en todos los sentidos. No sólo físicamente de los árboles y las montañas y el viento que sopla, sino a la naturaleza humana. O sea, los valores, a la gente sencilla, la sencillez de las relaciones, las cosas como más puras, más naturales, más directas, más sencillas. Esa forma de vivir es mucho más coherente con mi forma de ser y con mi filosofía y por eso me siento también más feliz. Esa es la forma de vivir y ayudar a vivir con un aprendizaje del Estado. Que salgo y aunque estoy en un pueblo aquí en Establado, que no hay mucha gente. Que salgo y puedo ver a lo lejos las vistas, testimonios espectaculares. El aire es la naturaleza, que estamos en un sitio que no está contaminado. Comer las frutas de aquí y las verduras, que no tengo que ir al Lidl o a una bio-tienda supercara, que eso me parece guau. Un lugar increíble para crear, que hay que proteger. Estoy súper agradecida por, no sé, por lo acogido que es este lugar. Por la gente mayor que ya vive aquí, que tienen un montón de sabiduría y me da pena que mucha gente joven se ha ido, pero también estoy muy agradecida de que están abiertos a enseñar y acoger la nueva gente que está viniendo. Les digo gracias. He decidido tomar las riendas un poco de mi vida y organizar un poco mi lugar donde estar, mi esquina, mi rincón. Decidir. Encontrarme en una libertad y un amplio terreno donde puedo decidir, donde me siento fuerte y libre para decidir lo que quiero y cómo lo quiero. Decidir de todas las cualidades que tengo, quién quiero ser. Me gustan mucho las zonas rurales y esto era como dar un paso un poco atrás en el tiempo, ¿no? Y era lo que me gustaba. Mi papá siempre decía que me parecía mucho a mi yaya porque era muy salvaje, ¿no? Y creo que es lo que me atrajo, ¿no? De vivir en el campo así. La ausencia de todo ahí, la vida social tan estresante, el mundo tan acelerado. Nos enamoramos. Nos enamoramos de la naturaleza, de la gente, que aquí hay algo muy especial, ¿no? De este lugar fuera del tiempo. Creo que es eso, ¿no? Fuera del tiempo. De todos los placeres que tengo, la verdad que están ahí relacionados con la naturaleza. Tengo dos burritos que nos prestaron. Vamos mucho de paseo con las niñas. Y ver crecer mis niñas ahí, ¿no? En un entorno así, sin violencia, con mucha pureza y mucha belleza. Yo no quiero vivir en otro sitio. Yo no quiero vivir en este lugar. Yo soy un granos, ¿no? Yo iba a tener un lugar donde se te vaya. Mi nombre es Cura, estoy de aro. Yo me llamo Cura y me llamo de Auro. hay un problema de Valencia, que es de buenicullo. Mis canciones son franceses, pero no me siento forzamente francesa, porque he viajado toda mi vida.